... Con la misa Tedeum en la Catedral de Piura se llevó a cabo la celebración del Día Central por los 482 años de fundación de Piura, donde estuvieron presentes diversas autoridades importantes de la ciudad. Luego de la misa, las autoridades como la alcaldesa piurana Ruby Rodríguez, el presidente regional Javier Atkins, además del coronel de la policía Gustavo Ananel, entre otros, se dirigieron a la plaza de armas donde se realizó el lizamiento de la bandera del Perú y de Piura. La bandera del Perú 482 años de la fundación de San Miguel de Tancarará y los 26 años de la fundación definitiva de San Miguel de Villar de Piura. Son acontecimientos históricos en la vida y en la penipencia andariega de nuestra ciudad. Fue en San Miguel de Tancarará, en las orillas de Rizueñas del Chira, en donde Francisco Pizarro debutó como fundador de ciudades en el Perú. Como bien señalan los historiadores, Piura es la primogénita de España en el Pacífico Cielo. Pese a que no contamos con el acta fundacional perdida o quemada en los asedios de posarios o piratas, los cronistas no les catiman su propancia y su grandeza. La naciente de San Miguel surgió bajo la protección del arcángel de Nismurgo, bajo cuya protección se colocó la primigenia ciudad en 1532. Posteriormente, por los aires insalubres, la naciente de San Miguel se trasladó por disposición de Diego Leal Mago a Monte de los Padres de la Autopiura. Luego de la ceremonia protocolar, se trasladaron hasta el Salón de Actos del municipio pirano, donde se llevó a cabo la sesión solemne.